En el mundo gaming los desarrolladores cada vez le están dando más importancia al sonido dentro de un juego Hasta tal punto que muchos juegos como CSGO, PUBG e incluso Fortnite Pueden ayudarte a saber dónde está el enemigo y así tener una posible ventaja ante él Además puedes disfrutar de una mejor experiencia audiovisual dentro de los juegos en modo historia Es por eso que hemos decidido contarte los mejores auriculares gaming en relación calidad-precio Así puedes hacer streaming y disfrutar de juegos de la mejor manera posible Si no quieres perderte ningún detalle quédate con nosotros y bienvenidos a Jungla Moderna El primer auricular que te contamos es el Logitech 432 Son los auriculares con cable con mayor relación calidad-precio Ya que por 50 euros tienes una muy buena calidad con sonido envolvente 7.1 Pesando casi los 280 gramos Es posiblemente uno de los que mejor sonido tiene en la lista Por sus grandes transductores que llevan el sonido a nuestros oídos También cuenta con tecnología DTS, headphone audio, posicional 3D Además del sonido 7.1 que te contamos anteriormente Aunque si quieres algo totalmente inalámbrico te presentamos los siguientes Los Logitech G935 Aquí se eleva el precio hasta los 100 euros o hasta los 100 dólares dependiendo de dónde vivas Pero podremos jugar de forma inalámbrica a los juegos en los que hacemos streaming o jugamos en tiempos libres Tenemos una batería intercambiable que ronda a las 12 horas de juego Disponen de sonidos surround aunque abusan un poquito de los graves En definitiva son uno de los mejores auriculares gaming calidad-precio Y son suficientemente buenos para estar al comienzo de este video La desventaja de los Logitech es que no se puede extraer el micrófono En todos los siguientes si se puede hacer la extracción del mismo Pasamos a los siguientes los HyperCloud 2 Aquí nos encontramos con unos auriculares de sonido envolvente de gran calidad 7.1 Con caja de control avanzada que te permite subir y bajar el volumen Tanto de tu micrófono como del mismo audio del juego Permitiendo además una experiencia Hi-Fi en aquellos juegos compatibles Gracias a esta caja de control del micrófono contará con cancelación de ruido Control automático de ganancia y de eco Es decir que podría ser el que mejor micrófono tenga dentro de la partida Son muy cómodos gracias a su espuma viscoelástica y están perfectamente diseñados para largas jornadas Además de ofrecerte un tiempo de vida bastante largo por sus materiales de construcción y su buen diseño en general Aquí sí podemos extraer el micrófono Pasamos a lo siguiente los Corsair HS60 Pro Estos auriculares aparte de su gran sonido te pueden ofrecer una experiencia sumamente cómoda A pesar de no tener un diseño tan llamativo Contamos con sonido 7.1 envolvente e inmersivo La gran comodidad la debemos a su espuma viscoelástica y un diseño de 360 gramos construido con muy buenos materiales Como mencionamos anteriormente el diseño no es tan gaming pero sí son bastante cómodos Si buscas una opción similar inalámbrica puedes irte por su hermano que lo contamos a continuación El Corsair HS70 Pro Wireless Los Corsair HS70 Pro son probablemente la mejor opción calidad precio que puedes encontrar Ya que disponen de lo mismo que te contamos anteriormente los Corsair HS60 Pro Además también disponemos de tecnología inalámbrica de 2.4 Hz de baja latencia con 12 metros de alcance Un peso que se nos va hasta los 590 gramos Un micrófono unidireccional completamente extraíble además que el diseño está bastante elegante sin llegar a llamar mucho la atención Cuéntanos cuál te gustó más No olvides también compartir este video con algún amigo que necesite conocer información sobre auriculares gaming del 2020 calidad precio Y no olvides también suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Ahora sí amigos nos vemos hasta la próxima bye Gracias 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 Gracias